Hoy hablas del casting de la nueva novela José Ron. Sí. Aunque usted no lo pidió. ¿Cómo por? Aunque usted no lo pidió. Aunque usted no lo pidió, pues hizo casting para La Desalmada. Yo digo que son esos casting que nada más van y se presentan nomás para hacer bola, pero en realidad ya firmó. O sea, esos casting. Ya saben quién va a ser. Sí, no está peleando por el papel. O sea, a ese nivel ya de consolidación con su carrera y dentro de Televisa, ¿no? Ya no hace casting. Ya no hacen casting. A mí me dijeron, ayer justamente un amigo me dijo, el güero Castro quiere mucho a José Ron. No, pues ya está. O sea, llevan súper bien y le tiene un cariño. Ya han trabajado juntos. ¿Te acuerdas en la que no podía amar? Sí. Entonces me dijeron, va José. O sea, José ya se quedó. ¿Qué casting? ¿Qué no sé qué? José Ron es el protagonista de La Desalmada y solo falta ver quién es la que lo va a acompañar, pero si Lidia Brito, tu amiga Lidia Brito, íntima, dijo en un micrófono que ya regresaba a las novelas, pues también entonces es para que estaba ya haciendo bola. Si ya ella misma confirmó que regresaba. No dijo voy a hacer un casting. Dijo ya regreso. Eso es Lidia Brito. Sí, le anunció el regreso, claro. Van a repetir la pareja, que además fueron pareja en la vida real. Ahí se dieron sus arrumacos. Van a ser pareja. ¿Te acuerdas que hicieron muchacha italiana bien a casarse? Sí. Pues yo creo que ahora van a ser La Desalmada. Y José Ron, pues se convierte en el galán más usado en Televisa. Bueno, dice Casey, Johanny, tienes que ver señora Isabel Alex para comentarla y producir. ¿Y dónde la vemos? ¿Dónde la encuentro? ¿Dónde la encuentro? Si la venderan en DVD, qué padre. Yo sí la veo. Pues ya ni hay ventas de DVDs. ¿Eh? Ya ni hay ventas de DVDs. Es el Mercado Libre de repente. Ah, y el Mercado Libre, sí es cierto. La buscaré. Ay, pero también sabes que tienen los de Mercado Libre, que como son cosas como de colección. Ah, muy caras, claro. Abusan. Sí, abusan mucho. Yo una vez quería comprar una Somos. Una revista. Ay, dije, no, mejor vendo un riñón. Este, no, es que sí abusan. Entonces, igual la voy a buscar. Prometo buscarla a ver en dónde. Yo pienso que estas televisoras colombianas, ¿por qué no tienen su contenido en una plataforma como la tiene Televisa? ¿No? Como Blin. Dice Rigoberto Hernández, qué maravilla que Gabriel Spanik y también qué bien por Susana Dosamantes. Ok. Bueno, Susana Dosamantes, ¿qué fue lo último que hizo? Tres veces Guácala, ¿no? La de tres veces Ana. Ajá, era la abuela. Sí. Qué pobre, fíjate que me contaron que Marga López se revolcaba en la tumba. Porque ella hizo la Sos de Amor. Porque ella hizo la Sos de Amor. ¿Y qué tiene? ¿La hizo muy mal Susana o qué? Ah, y se apagó el micrófono. Dios santo. Dios.